Senta acá mi compañero que es del Carmen Jujuy, que la otra vez te acuerdas de... Becho Ribeiro, se ha cantado todo de la otra vuelta ahí en el otro estudio y todo el mundo me quedó hablando de él, de la voz que tenía, estaba muy lejos del micrófono. Ahora lo vamos a acercar bien. Y te obligó a levantar la voz, ¿no? Así que... Claro, ahora es la misma incorporación que tenemos a la banda, la voz de la banda, Becho Ribeiro. Y estamos con el maestro Ramón Córdoba, que trae la guitarra, el charango, el charango... Ya es conocido, yo escuché ahí en el ENE de Ateneco, tenía su propia hinchada, su grupo de fans, el Ramón. Ahora vamos a regalar las púas de Aguante Ramón, el grupo, ya se viene la púas de Aguante Ramón. Dejé en mi tierra cantona, por conocer otros pagos, voy andando en los caminos, pero mi alma está en Santiago. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!